Atención la Carlota, atención Villas-Casubi, atención Belvil porque vamos con el show de goles del torneo provincial y los octavos de final. Victoria de Talleres de Belvil que le ganaba 3 a 0 hasta el tiempo adicional al conjunto de Bel de Belvil. Tantos de Garrido primero con esta conquista por encima, gran gol pese a que se desvía. Por supuesto tiene emoción porque el arquero no llega y hay cierto dramatismo a la hora de que la pelota termine de ingresar al fondo del arco con este gol. Ganaba el conjunto de Talleres marcando la primera diferencia. Claro que esto es octavo de final, partido de ida, todavía la historia continúa. Llegaba el segundo gol del partido a través de Prino. Tras este centro magistralmente ejecutado y un cabezazo fenomenal de pique al suelo como buen defensor para mandarla al fondo del arco. Así ganaba 2 a 0 el conjunto de Talleres, recientemente campeón de la liga belvillense en la parte de ascenso. Y Talleres que se ponía en ventaja por 2 a 0. Vemos otra conquista del conjunto de Talleres mediante un tiro penal a través de Cairo. Este es cualocado, se saca la camiseta Cairo para poner el 3 a 0 que parecía definitivo. Hasta que llegaría una conquista más también mediante un tiro penal ejecutado a través de Busto. De esta manera el partido terminaría 3 a 1. En favor de Talleres el próximo domingo se va a jugar la revancha. Nos vamos hacia Villa Dolores para ver la victoria de Comercio. Y este golazo de tiro libre a través de Marcelo Amaya cuando promediaba el minuto 32 del periodo final. Gran ejecución, antes de que caiga la pelota se incrusta bajo el palo. Así le ganó el conjunto de Villa Dolores 1 a 0 a Atlético Villas-Casubi. Y nos vamos ahora a la goleada de Jorge Ross de la Carlota. 4 a 0 sobre Estrellas de Jovita. El primer gol del partido a través de Zárate. El segundo, obra de Barreta. La vemos nuevamente. La pelota quedó bollando en el área chica. Y con pierna izquierda la manda al fondo del arco. Así ganaba Jorge Ross por 2 a 0. El tercero del partido también para Jorge Ross a través de esta definición. Obra de Fonseca. Con pierna derecha para poner el 3 a 0. Y quedaría un gol más para esta estupenda goleada. La va a tener que remar mucho el conjunto de Estrellas de Jovita. Para dar vuelta a la historia el próximo domingo. Porque el partido terminó 4 a 0. Producto de esta última conquista que le quedaría al partido. Esta vez a través de quien marcara Grossi. El cuarto gol del partido. Jorge Ross 4 a Estrellas 0. La revancha también el próximo domingo en este show de goles del resumen provincial del Campeonato de la Federación Cordobesa.